Por más de seis horas debieron trabajar cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de Osorno con el apoyo de camiones aljibes pertenecientes a la municipalidad local para controlar el incendio que afectó la mañana de este domingo y las instalaciones del vertedero ubicado en el sector de Curaco, a seis kilómetros de Osorno por la ruta U40 al mar. La emergencia generó preocupación ante la eventual emanación de una nube tóxica y que llevó a la autoridad sanitaria a vigilar la evaluación de la contingencia para determinar posibles evacuaciones, lo que finalmente no ocurrió. Fueron poco más de 100 voluntarios que llegaron pasadas las 9 de la mañana hasta el vertedero municipal, donde se inició el fuego por causas que no han sido determinadas. Voluntarios de la segunda compañía de materias peligrosas, de la sexta, séptima y octava compañías, con el apoyo de tres camiones aljibes del municipio y una rectoexcamadora de la empresa responsable de la administración del vertedero, fueron necesarias para controlar el fuego y poner fin a la columna de humo. En esta emergencia ya llevamos cinco compañías trabajando, alrededor de 100 voluntarios que estamos combatiendo las llamas de este incendio. Gracias a Dios, problemas severos con los voluntarios no tenemos, pero sí para resguardar nuestro personal hemos traído la ambulancia de nuestro cuerpo bombero para que monitoree constantemente a nuestros voluntarios que están trabajando bajo altas temperaturas. La alcaldesa subrogante y encargada además de la Oficina Comunal de Emergencias, Carla Benavides, se constituyó en el lugar del incendio para coordinar el trabajo de alguna de los servicios que colaboraron con la extinción del incendio y señaló que habrá una permanente vigilancia en el vertedero para que no existan rebrotes. Los bomberos hoy día señalan que está controlado en un 60%, que estamos justamente trabajando para que controlado en un 100%. Sin embargo, un recinto de estas características como un vertedero, lamentablemente tenemos que estar permanentemente en alerta, producto que nos podemos encontrar con otras sustancias. Por lo tanto, hoy día están todos los organismos coordinados. Luego de un intenso trabajo que se prolongó desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, bomberos con el apoyo de camiones al jibes del municipio Osornino y también maquinaria pesada permitió controlar completamente el incendio que provocó mantener en estado de alerta al Comité Comunal de Emergencias.